No solamente en la campaña cuando pensábamos que lo que decían las encuestas era correcto, que podíamos ganar por una diferencia más acotada, habiendo ganado por una diferencia de más de 20 puntos, nosotros reafirmamos nuestro compromiso. A muchos podrían pensar y poner en duda la palabra y la confianza en lo que nosotros hemos señalado y en eso tenemos sintonía con el presidente. Lo que sigue el presidente y el gobierno tiene que iniciar a partir de mañana también una reflexión sobre las causas de esta derrota. Yo veía declaraciones de miembros del Partido Comunista acusando que las noticias falsas se habían impuesto y eso yo creo que es menospreciar el intelecto y el sentido común de los chilenos. Este no es el triunfo de la derecha, como la diputada Carmen Gietz pretendió decirlo. Este es el triunfo de los trabajadores chilenos, del sentido común de nuestros compatriotas que se dieron cuenta que esta propuesta era maximalista. Yo espero en ese sentido una reflexión que no la vi en este discurso recientemente del gobierno respecto a las causas de esta derrota. Acá lo que fue derrotado el día de hoy fue una propuesta de corte maximalista que no fue capaz de unir a Chile, inédito en los procesos constituyentes del mundo. Cuando tú has iniciado un proceso con un 80% de respaldo y que la ciudadanía, con esa sabiduría que tiene la democracia, te haya dicho que no con esta nitidez y así de rotundo, algo por lo cual el gobierno también tiene que reflexionar. ¿Está confirmado y consensuado que mañana no van a participar de la reunión en La Moneda? Yo no desdramatizaría, o sea, desdramatizaría si nos juntamos mañana o pasado. Lo que sí te puedo decir es que nos vamos a juntar con el gobierno y con el presidente. Pero no mañana. Son interlocutores. Es evidente. Yo he conversado también con el presidente que acá hay un hito importante en el calendario político chileno que es el 11 de septiembre. Y antes de eso, obviamente, tenemos que habernos reunido y tenemos que haber trazado las líneas de lo que viene. Nuestro compromiso está, y más allá de que hoy día la derrota del proyecto político, de la convención, del gobierno que defendió con mucha fuerza el límite del intervencionismo electoral, que hoy día ya ha sido retada, nosotros nos sentamos a partir de mañana a trabajar, a conversar, a tener nuestras propias reflexiones, obviamente, de qué es lo mejor para Chile, pero entendiendo que este no es el triunfo acá de que no estamos hoy día reunidos acá, que somos los partidos políticos. Tenemos también que conversar con la sociedad civil, que fueron actores fundamentales respecto de lo que ellos piensan y creen para una buena y nueva constitución. Pero no es un desaire no ir mañana a la moneda. Para nada, porque el presidente lo ha dicho, se va a reunir con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente del Senado, con otras fuerzas políticas, y ese diálogo, yo entiendo que se inicia mañana, nosotros vamos a participar en ese diálogo, no es un desaire, no miremos todo en la lógica de las señales tan inmediatas. Acá hay una reflexión, y creo que es importante que se siente que el gobierno tiene que hacer respecto al resultado de hoy día. No la he visto con la profundidad necesaria en la conversación, quizás más que decirlo yo, lo tienen que decir ustedes, los editores, las personas de los medios de comunicación, de cuáles son las causas de la derrota de un proyecto que sí el gobierno estaba defendiendo y estaba encabezando. Así que esas causas no las van a encontrar en la clase política, las van a encontrar en el sentido común de los chilenos, y hay que conversarlo con ellos. Así que desde esa perspectiva, el gobierno también va a tener que entender cuáles son las razones de la derrota del proyecto maximalista que ellos estaban defendiendo. Yo entiendo que eso está más o menos confirmado, y por lo mismo también es una razón bien importante para nosotros para tener interlocutores que vayan a ser los que vayan a continuar esta conversación. Así que ellos también tendrán que definir quiénes van a ser los interlocutores en lo que vienen adelante. Refiriéndose al cambio de gabinete, esa respuesta que probablemente va a ser en los próximos días, y esa es una de las razones probables de la espera de reunirse con el gobierno ya con el cambio de gabinete y con los ministros definitivos. Claro, considerando fundamentalmente que dos ministros que deberían ser fundamentales para un diálogo político como el del interior y de la presidencia, han sido cuestionados y es probable que haya cambios. Hablamos ahora el señor Diego Chalpa. No estaba en el diseño de nadie el resultado que hemos tenido, y por lo tanto yo creo que es el momento de que todas las fuerzas políticas hagan esa reflexión y el presidente también tiene que hacer sus propias autocríticas de lo que aquí ha acontecido. Ahí está el diputado Diego Chalpa y el presidente de la UDI, Javier Macaya, Maca Daniel, refiriéndose al mensaje que acaba de emitir el presidente de la República, Gabriel Boric, y también confirmando de manera consensuada que Chile no va a participar de esta convocatoria que hizo el presidente a los partidos políticos, sino que van a esperar. Ellos dicen, nos decía hace pocos minutos la secretaria general de la UDI, también María José Hoffman, que mientras no sepan cuáles son los interlocutores válidos, refiriéndose por supuesto a que puede haber un cambio de gabinete, creen no pertinente reunirse mañana, que pueden esperar. Y lo acaba de confirmar también el presidente de la UDI, que una fecha que le parece como límite sería el 11 de septiembre, que lo dijo, es una fecha importantísima también y delicada para el país. Claro, hay dos claves que se dan claramente, esperar un cambio de gabinete, especialmente en interior y en presidencia, que son dos ministerios claves para cualquier tipo de negociación. Y lo otro es esta fecha, el próximo domingo es 11 de septiembre y por lo tanto se plantea que durante la semana que comienza mañana entonces debería haber esa reunión ya con las fuerzas de Chile. Vamos. Ahora, primero, el gobierno tiene que tomar sus definiciones. Está esta reunión de mañana con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, que son de partidos del oficialismo y eventualmente también una nueva reestructuración del gabinete durante esta semana. Y da la impresión también, Humberto, Daniel, en las palabras de Javier Macaya, que este aplazamiento de la reunión con el presidente Gabriel Boric, y eso tendrán que decir después los expertos, los analistas políticos, pero visto así a una primera impresión, quiere de alguna manera que el gobierno asuma responsabilidades, asuma los costos, porque ha dicho incluso que no ha visto en todos los miembros la misma humildad o el mismo reconocimiento de la derrota y da la impresión de que están esperando también que esos pasos se cumplan antes de entregar la voluntad de negociación y la voluntad de cooperación. No darle un salvavillas tan rápido al gobierno, digamos, y al oficialismo después de esta derrota que ha sufrido. Lo entendiste igual. Lo entiendo igual, sí. Como no darle un salvavillas que sería una reunión ya mañana amplia para iniciar el nuevo proceso, sino que, bueno... No hacérselo tan fácil. Claro, dejar que tengan que pasar un par de días, que haya los mea culpas, que haya las renuncias necesarias también, los gestos dentro del oficialismo, las disputas en el oficialismo. No sabemos exactamente cómo van a ser las reacciones ya desde mañana, más fríamente en el Partido Socialista, en el PPD, en el Partido Comunista, en el Frente Amplio, siempre con derrotas de esta magnitud comienza también el pago de cuentas, ¿no? ¿Y quién tuvo la culpa? ¿Quién no? Eso probablemente, ese tipo de recriminaciones vayan a aparecer también mañana dentro del oficialismo. Fue noticioso, entonces, ahí en el comando de Chile. Vamos tan noticioso que esta convocatoria que se difundió desde el Palacio de la Moneda hacia los distintos partidos políticos no llegó a ser parte del discurso del presidente Gabriel Boric. Al parecer, pudo haber fracasado antes. Entonces, no sabemos si se va a concretar igual. Si los partidos de Chile vamos, o definitivamente desde el gobierno han decidido que esa reunión que iba a ser mañana a las 4 de la tarde de la Moneda no se va a hacer, no sabemos todavía. Vamos a tener que confirmarlo en las próximas horas. La que sí se va a hacer y la que sí confirmó el presidente Boric es la reunión con los presidentes de ambas cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados, a las 8 y media de la mañana, y que tiene lógica también y coherencia con lo que dijo en su discurso, que el Congreso va a tener un rol tremendamente protagónico en lo que viene. Es el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado donde hay que buscar al menos 4 séptimos de un acuerdo transversal que permita entonces habilitar un nuevo proceso constituyente. Dejamos a Humberto Sitzel ahí, que estaba en el comando de Chile. Vamos y vamos a ir donde Patricio Angulo, que está en las calles de Providencia. Pato, ¿qué está pasando ahí? Sí, nos encontramos acá en Avenida Andrés Bello con Los Leones, donde se ha montado un escenario. Han llegado acá ya decenas, cientos de personas a escuchar acá, aparte, algunos discursos que se están entregando dentro de las personas, menos que se logran observar. Por una parte de la terima, una de las figuras más reconocidas es la ex-secretaria de la presión del delito, Katherine Martorell. Independiente de aquello acá, son muchas personas las que han llegado flameando sus banderas y en este momento se escuchando parte de estos discursos. También destacan por ahí algunos de los integrantes del Movimiento Amarillos por Chile. Y es a este lugar, Maca, donde han estado llegando todas estas personas que se han estado desplazando por las inmediaciones de Providencia. A través de algunos bocinazos, están llegando a este lugar donde se están congregando finalmente. Sí, veíamos ahí a Francisco Rego también, con mi plata no, al ex-convencional Bernardo Fontén. Hay algunos personajes que participaron también de la campaña del rechazo. Ahí están, entonces, en esa celebración. Lo decíamos, ¿qué pasa en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, en el Partido Socialista? ¿Cuáles son las lecturas que se hacen desde el oficialismo? Y Karina Álvarez está junto al diputado Gonzalo Vinter. Karina. Así es, Daniel. Estamos con el diputado Gonzalo Vinter para saber cuál es el análisis que se hace desde el Frente Amplio respecto de esta derrota de la prueba, pero sobre todo de la diferencia que hay, ¿no es cierto?, que fue por una votación mucho mayor. Bueno, saludar a Daniel y a Macarena y a todos los telespectadores de televisión. No, decir que, a ver, lo primero es ser sincero con respecto a que esta holgura no la esperábamos. Obviamente sabíamos que esto estaba adverso, las encuestas lo habían dicho con mucha claridad, también lo veíamos en las calles, que el rechazo era una opción que había logrado penetrar en los hogares chilenos. Lo segundo es decir que el pueblo ha hablado, que al pueblo se le respeta, que tenemos una democracia sólida, en donde millones y millones de personas pueden ir a votar sin ningún incidente, y que eso también hay que valorarlo y respetarlo, y que una forma de valorarlo y respetarlo es no cuestionar el mandato que el pueblo ha entregado hoy día. Y dicho lo anterior, yo creo que nos queda una responsabilidad muy grande de la necesidad de dotar a nuestro país de una institucionalidad que goce de legitimidad social. Hoy día se ha rechazado con rotundidad este texto, que para nosotros es una derrota, quienes lo sostuvimos, una derrota muy concreta, muy contundente, muy clara, pero todos los sectores políticos de este país seguimos con la responsabilidad y con la tarea de dotar a nuestro país de una institucionalidad legítima. ¿Cuánto margen está dispuesto a ceder el Frente Amplio respecto de la constitución, o de la forma en que se realice la nueva propuesta de constitución? Porque aquí también va a ser relevante eso, no sé, ¿quiénes son los actores que la van a conformar? ¿Cuánto margen, cuánto está dispuesto a ceder el Frente Amplio? Mire, una pregunta muy interesante, obviamente yo no voy a afinar los detalles de una negociación hoy día al calor de los resultados, pero sí puedo entregar algunos lineamientos. Todas las personas que en Chile me conocen saben que yo tengo una línea política, tengo una ideología, no rehúyo de esa palabra, milito en un partido, soy parte de una coalición, estoy a favor de un gobierno, pero yo soy parlamentario y a mí el pueblo de Chile me ha entregado un mandato que es el mandato de parlamentar y parlamentar significa absorber la conflictividad social que es natural a cualquier sociedad y procesarla pacífica e institucionalmente para poder dotar a nuestro país de una institucionalidad en donde el Estado de Derecho se ha percibido como legítimo por la mayoría de los chilenos y las chilenas. Por lo tanto, yo no puedo darme gustos, yo no puedo darme lujos, yo no puedo tener caprichos en esta conversación porque mi responsabilidad justamente es parlamentar para entregarle a Chile un texto constitucional que realmente sea democrático y que sea percibido como legítimo. Así es que obviamente que yo estoy disponible para cualquier conversación y la derrota que hemos recibido el día de hoy, también no puedo tapar el sol con un dedo que quizá condiciona esas conversaciones. Pero las conversaciones las vamos a tener y quiero decirles que también tengo una cierta esperanza humilde en mi corazón con respecto a que estos meses de debate constitucional en Chile también han identificado ciertos acuerdos. Por lo tanto, parte del proceso de análisis que se tiene que venir ahora no solamente es que hicimos mal, que obviamente es lo principal. ¿Cuál es la autocrítica? La cual es la autocrítica. Pero también hay otra parte que es quizá más importante que es qué es lo que se rechazó contundentemente el día de hoy. Porque aquello que no fue rechazado el día de hoy puede ser la base de un nuevo pacto social. Ahora, ¿qué pasa con lo que dice la UDI respecto de que el gobierno no puede disociar su gestión con el resultado de este plebiscito? Llaman a ordenar la casa en la UDI. Mire, el gobierno tiene la tarea de gobernar y el gobierno siempre tiene la tarea de ordenar la casa. Por lo tanto, eso no es ninguna novedad. Pero yo a la UDI le escuché en sus campañas decirle al pueblo, en su franja, en su discurso, que lo que se estaba plebiscitando era el texto emanado de la Convención Constitucional. Por lo tanto, yo les pediría a ellos que yo no escuché esas palabras, por lo tanto, solo conozco la cita que usted me acaba de hacer. Pero en el caso hipotético en que hubiesen dicho eso, yo los llamaría a tener coherencia con lo que ellos le han planteado al pueblo de Chile, que es que lo que se estaba plebiscitando el día de hoy era el texto emanado de la Convención. ¿Se abre el escenario para un cambio de gabinete? Yo no tengo facultades para mencionar eso. Así como rotundamente hoy día el pueblo de Chile rechazó el texto de la Convención, hace seis meses o ocho meses, cuatro millones y medio de chilenos dijeron que la única persona que tenía facultades para poder decidir eso era Gabriel Boric Font y eso sigue así. Y eso en ningún caso queda empañado ni puesto en cuestionamiento por esta situación. Ahora bien, no me puedo hacer el leso de que en los gobiernos hay cambio. Y evidentemente que a este gobierno le ha tocado una situación que es muy compleja y que yo entregaría un dato que es bien concreto. Todos los gobiernos en la historia de Chile comienzan cuando la polarización propia de un proceso electoral ha quedado atrás. ¿Cierto? En el caso nuestro, Boric versus Kast queda atrás. Pero en esta situación, el presidente Boric, en el momento en que se tercia la banda, está frente a una nueva elección. Entonces yo creo que para este nuevo momento en donde no hay una elección hiperpolarizada al frente, el presidente puede ser que quiera hacer un ajuste a su equipo. Muchas gracias, diputado. Buenas noches. Maca, Daniel, es el diputado.